Ahorita está el paciente aquí, ya... ¿Por qué no pusiste nada de agua? ¿Por qué no? ¿Despasó yo? No, ahorita no nos escucho. Es lo más rico, señores. Este es... Este masaje siempre lo hace el de propina, digámoslo así, pues. Si bien está por la rodilla siempre le hace... Le hace... Le hace ese masaje extra. Y así el cuarto lo lamento, señores. Está en mero men. ¿Por qué te dicen chamán, doctor, quiropráctico, doctor, maestro? ¿Quién es que quizá el domingo ya se va a subir? Ajá. Este es el mero paciente ahorita. Ahorita van las meras ventosas, pa. Sí. Las meras ventosas. Puestas por el doctor, el quiropráctico, el chamán, el curandero y la gente. A veces no, no... Muchos mensajes me llegan y no los puedo responder. No, ahora yo... Ajá. Mira, vos sí, si agarrá, ya, por qué agarrá tan tío. Mis disculpas, gente, ahí si no les podemos responder. ¿Qué dices? No, nada, nada. ¿Qué pasa que está bajita? No está en vivo. Bien, bien. No, videos normales. Pero miren, señor, les voy a mostrar. Miren. Está una ventosa. Tiene buen aire este tipo. Bueno, hay que sacárselo con aguja. Bueno, tomen nota, señores. Sábado y domingo no se va a sobar. No se va a sobar porque el desgaste es perro. Es un tremendo desgaste, sí. El desgaste es demasiado. Sí, hombre. Entonces un día no me alcanzan para dejar. Yo quiero también salir a dotar el estrés, a desgaste un poco. Y un día no me alcanza. Ajá. Entonces lo voy a agarrar dos días. Les aviso para que ya lo sepan, para que la gente no vaya a estar viniendo. Después no me venga a ir por bus, ¿eh? Ya va. ¿Y yo quiero buscar bien porque está? Sí, sí, sí. Ya va a venir uno de, para que lo cures de ojo, ¿eh? Sí. Un niño, ¿no? No va a ir bien. Sí, la receta del colon le está cayendo bien a la gente. Sí. Sí, así me han dicho varios. Sí. Está también el del ligamento, del plátano tierno, para agarrar más ligamentos como eso. Ajá, vaya, también le está cayendo bien a la gente, dice. Por eso usted dice el doctor a veces curante. Maestro. Maestro, usted dice. Ajá, usted es mi maestro, me dice. Me hubiera visitado a maestro, me dice. Y mi respeto para usted, me dice. Vale la pena estirarla allá a machina. Señores, estamos en Garita Palmera, municipio de San Francisco. Miren, desde el departamento de Huachapán, El Salvador. El Salvador, país El Salvador. Ah, qué desviado andaba, manchino. Sí, es que el pará que sí me dolía, es que sí me duele. Ah, un estirón en las patas ahí también queda perfecto. Ah, qué desviado. Calidad, Charito, como nuevo. Yo bien siento cuando ya ando a firmar porque me hagan el gran dolor de aquí. Por tanto, hay goles de chilena en la playa. No, hay como el coxi, supuestamente me dijeron que el coxi, ¿eh? Entonces, ese va a estar doblando cada rato porque como no dejamos de jugar. Ajá. Y hacer el movimiento bruto. Ajá. Ajá. ¿Quién debe ser famoso a mí? Ni tanto, ¿por qué? No descansa uno. No descansa. No, 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 no descansa. Ajá. Porque voy a dar a los dos días para descansar porque un sábado no me alcanza. Que no hay veces que digo que no voy a sobar sábado y siempre viene gente y da lástima no sobarla. Entonces, por eso voy a dar a las salas de domingo y no voy a sobar porque yo quiero también depotar el estrés salir. Sí, porque pasar. Y no salgo, ajá. O sea, bueno, voy a estar todo el día encerrado aquí, no es fácil. Durante la semana. Toda la semana. Y comer a gusto, ¿por qué? En vez de ir como a las cinco, a las seis de la tarde vengo a comer demasiado. Ajá. Estoy todo en fin. Y eso que me estoy vitaminando, si no, no es como estuviera. El nofisificado ya. Sí, entonces la gente no deja venir. Entonces la gente no deja venir, pero sábado y domingo no voy a sobar, les aviso, para que no la gente... Agarren notas, agarren notas, señor. Sábado y domingo. Ahí deciden que sábado y domingo. No se va a sobar. Sí, sí, ya están escuchando. Nos dijimos que sábado y domingo al inicio que no va a sobar en medio del video y también al final del video lo estamos diciendo para agarren. Que no vayan a estar viniendo. Ahí queda claro que... Que sábado y domingo ya no se va a sobar, ya no se va a sobar, solo de lunes a viernes, de las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde. Se va a sobar. Si viene uno grave, tal vez ya no se va a sobar. Ahora, pero que venga un niño de ojo, que venga grave, sí lo voy a curar. Aunque venga bien golpeado un niño, sí lo voy a atender. Mientras no lo voy a atender. Les aviso para que no vayan a estar viniendo. ¿Qué te parece si hicimos el pandilla, la receta ya con... Vaya, ten pendiente, porque un día de estos vamos a dar la receta del colon, vamos a dar el plátano, ligamento, todo, de los discos, como agarrar muchas cosas. Ajá, ajá. Para el dolor de muelas, voy a dar bastantes recetas. ¿Así que pendientes, señor? Ten pendientes, ten pendientes, ten pendientes. Porque después que vamos a estar todos los videos dándole todas las cosas vegetarianas para que puedan hacer eso. ¿No hay mejor cosa que las cosas naturales? Sí, cosas naturales, naturales, porque tanto antibiótico el cuerpo ya no lo recibe ya, para que se están enfermando. Cuando uno no tiene ligamento, ¿es recomendable poner inyección o no? No, la inyección es a la espuma. La inyección, cuando uno está arriba de la rodilla o la columna, no se inyecten porque tocan los nervios. El 90% cuando se operan, busquen un sobador. Otra, cuando se inyectan las rodillas, tocan los nervios, quedan inflamados para toda la vida. No se dejen sacar ligamento, busquen remedio, hay remedio para ligamento. No se dejen fregar. Me voy a ya pasarte por esa etapa. Ya pasé todos los procesos. Aquí me viene bastante gente que me dice, ¿por qué no lo conocí más antes a usted? Me dice, para que usted me era para que comparte la columna o la rodilla. Me voy ya para qué, ya estoy toda fregada. Les aviso. No estoy fregada.